¡Cantando! 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 ¡A mi nuevo! ¡A su radio! ¡Colomna de fuego! ¡Nubes del desierto! ¡Ven yaé oye para todos ese viento! ¡Colomna de fuego! ¡Nubes del desierto! ¡Ven yaé oye para usted! ¡Sí! ¡Viva! ¡Lo llaman Inver! ¡Lo llaman Clubero! ¡Yeah! ¡Lo llaman Clubero! ¡Hey! ¡Sí señor! Y Jehová es mi guerrero Fuerte Jehová es mi guerrero Y Jehová es mi guerrero Él está aquí, aleluya Jehová es mi guerrero Y yo voy a lanzar Y le haré buque Y la rosa y bandera Y yo voy Y ese malo y trompeta Suenaré Y con fuertes Y hay tragos Alguien Sí, señor Lo creemos hoy Tú eres El beso que va en mi guerrero Me llaman de mi guerrero Me llaman de mi guerrero Alguien que sea Con todo tu corazón Me llaman de mi guerrero Aleluya Con las palmas Fuerte Y el Señor Que es campeón de ganar En batalla Que es mi rey Mi Dios Que cuida a su pueblo Sí, señor El Señor El vencible Que es campeón de ganar En batalla Que es mi rey Que cuida a su pueblo O el Señor Que es campeón de ganar En batalla Que es mi rey